Y el último tema del capítulo 11 no lo vio, o sea, lo que ya son las pruebas de hipótesis para varios, para el modelo de variación múltiple. No lo vieron con él, ¿verdad? O sea, donde se usan las pruebas F. O no recuerdan, o no saben, tal vez. No, no lo vimos. No les comentó si eso iba a venir en ese examen, lo que no supe tampoco. De hecho, dijo que no, que no le iba a poner hasta un tema antes de eso, porque no alcanzó a ver en clase. Ok, entonces va a ser más prácticamente todo lo que vimos en el laboratorio. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Bueno, les comento en sí, no va a durar mucho. Lo que quiero primero aclararles son dos cosas. Una es del laboratorio pasado, esto. Lo que se ve en la presentación. ¿Sí? ¿Sí, Diego? ¿O vas entrando? Bueno, en sí, la clase pasada vimos este. Bueno, lo que hay que aclarar es que este es un intervalo de confianza. Y este es un intervalo de predicción. La comprobación no me la sé realmente, o sea, la diferencia entre uno y otro con la demostración, vaya. O sea, la demostración de cómo llegar a uno, cómo llegar a otro. Lo que tienen diferente es esto. Vean. En el de predicción tiene un más uno en la raíz, mientras que el de confianza no lo tiene. Es básicamente esto. Pero es necesario saberse los dos porque, bueno, al menos en mi examen parcial, el segundo que presenté, sí comentó esto el doctor. O sea, de que obtén el intervalo de predicción y dos incisos después obtén el de confianza. O al revés, o sea, primero te cuenta uno y luego otro. Entonces, es bueno saberse los dos. Y, bueno, lo nuevo de la presentación es la tabla nova. Esta tabla, en realidad, viene hasta el capítulo 13, más bien. Pero el doctor se las puso ahora. Y también en mi segundo examen parcial venía. No la estudié en su momento y pues me confié y no la supo contestar. Hay cinco conceptos clave para poder realizarse lo que es la tabla nova. Uno es el que ya más o menos conocen, que es la suma de los cuadrados totales. Se abrevia como SCT. Esta es la abreviación en español. En el libro, y creo que el doctor usa una diferente también. Bien, esta es la que, bueno, la que más me gusta, la verdad, es una abreviación. Es la que viene con uno, porque la otra me confundí un poco con los nombres, pero con esta ya la entiendo mejor. Es básicamente esto. Es la sumatoria de YI menos Y barra, o la media, al cuadrado. Esto es muy parecido a una varianza, solo que, ve, lo que es la fórmula de la varianza. Le faltaría aquí un n para hacer la varianza poblacional, o un n menos uno para hacer la varianza muestral. Básicamente es esto. Entonces, esto es lo que es la suma de los cuadrados totales. SCT. Ahora está la suma de los cuadrados ajustados. La diferencia, bueno, ahora es SCA, también por las abreviaturas. Es SCA, solo que vean, ahora en vez de usar Y normal, uso Y gorrito. Más adelante van a ver que este a veces se conoce como valor ajustado, o el valor obtenido por el modelo de regresión. ¿Cómo obtengo este? No sé si recuerdan más o menos. Pues lo obtengo de aquí. O sea, al yo obtener este beta, el beta lo sustituyo en este de aquí. En este le pongo gorrito. Este se hace cero. No, no se los puso tal cual, ya he hecho. Pero bueno, se pone gorrito. Y ya. Entonces, este se vuelve un Y estimado o Y ajustado. Son las dos formas de verlo. Aquí siento que sí debí ponerle lo de los valores ajustados. Y el último es el que ya más o menos sí hemos visto más. La suma de los cuadrados de los residuales. SCR. Que pues es la diferencia al cuadrado entre las Y, o sea, los valores observados, y los valores estimados. Estimado. Entonces, estos son los tres básicos. Cuadrados totales, cuadrados ajustados, y cuadrados de los residuales. Y entonces, ahora tenemos otros. Este, ya no sé, este sí no estoy seguro si sea el nombre correcto. Lo que es medio de los cuadrados ajustados. Así le puse yo. Para poder memorizarlo mejor. Creo que en el libro sí viene MST y MSR, algo así. Pero básicamente es esto. Es la suma de los cuadrados ajustados, que es este de aquí, entre K menos 1. ¿Alguien de ustedes recuerda que era K menos 1? ¿Mauricio o Alexis? ¿Recuerdan que era K? Más que nada K. Yo la verdad no. Ok, ¿está bien el libro, Luis? Yo pensaría que es una constante, pero creo que te fallo. Bueno, tiene que meterse un número, así que podemos ir con MST es una constante, pero ¿de dónde sale? Es como que la pregunta. K es, también viene de aquí. Es el número de, no es el número de parámetros, ojo, no. ¿Por qué? Porque vean, aquí tengo beta 0. El K viene de aquí. Este número es el K. O sea, es el último valor del beta. Si yo tengo 3, bueno, sería más que nada, en este caso K es el número de variables. Porque aquí tengo la última variable que es XY sub K. Entonces, K es el número de variables. Y como vimos en, al sacar esto, K más 1, o sea, este de aquí, es el número de parámetros. Pero K es el número de variables que tengo. Desde donde sale K. Por ejemplo, si a mí me ponen a sacar cuánto gana una persona en México, me dicen, pregúntale los años de estudio. Pregúntale en qué trabaja, no sé. Y si es hombre o mujer. Entonces, tengo 3 variables. Entonces, K en este caso es 3, el número de variables. De ahí es donde sale. Ahora, la media de los cuadrados de los residuales se obtiene así. MCR es igual a CCR entre N menos K. N es el número de observaciones. K ya vimos es el número de variables. Y se define de esta manera. Ay, perdón, no sé si se escucha el refri. Lo que aún no tengo del todo claro es si realmente es K, K menos 1 o simplemente K. Porque varía un poco dependiendo la versión que tengan en el libro. En algunas versiones, K es el número de variables y en la otra, K es el número de parámetros. Les digo, lo que varía es si se incluye la constante o no. que técnicamente la constante es un parámetro más. O sea, es un estimador que es un parámetro estimado. O sea, al momento de ya tener todo se vuelve un estimador. Es varía. Con lo visto en la presentación del doctor usó K menos 1. Nada más que como no la vi toda, no estoy seguro si sean una u otra. Pero bueno, continuando, aquí ya tenemos lo que es la tabla nova. En sí, esta es la tabla nova. Si en el libro les pregunta, en el libro, si en el examen les colocan, hagan una tabla nova, sería esto de aquí. Y bueno, sería por ejemplo, tratamientos, que es el nombre que le dan a la fila, error y total. ¿Con cuántos grados de libertad? K menos 1, N menos K y N menos 1. Es este A, suma de los cuadrados ajustados. Ese de aquí. Ahora el otro, suma de los cuadrados residuales. El de acá. Último, suma de los cuadrados totales. Y bueno, medida de los cuadrados ajustados, que simplemente sería la suma de los cuadrados ajustados, o sea, el de SSA, entre los grados de libertad, K menos 1. Para la medida de los cuadrados residuales, es igual. Es la suma de los cuadrados residuales, entre sus grados de libertad. Y ya el estadístico F, pues simplemente sería dividir estos dos. Y básicamente es todo. Así es como se obtiene una tabla nueva. Es algo muy simple. Una vez ya lo tienes y sabes cómo tener cada cosa. Pero si no lo ha achicado, si no lo leíste, pues sí está imposible de saber cómo es. Otra cosa es que, bueno, se los puse, porque muy probablemente sí venga en su examen y pueda valer entre 10 y 20 puntos de 100. Así que sí es bastantito. Entonces, a lo mejor les califica, bueno, no sé sobre cuánto les va a calificar. En el final nos calificó a nosotros sobre 110, a lo mejor ustedes también, pero el segundo parcial yo creo que sí les califica sobre 100. O sea, sin cambios. Es para que puedan ir como que checando y viéndolo. De momento, ¿dudas con esto? ¿Con lo de la tabla nueva? Paulina, Malexis, Rocco, ¿dudas? Yo no tengo dudas. Y creo que ya se los había mostrado. Bueno, lo mostré en la grabación. Creo que no todos estaban en su momento. No sé si lo hayan podido checar. Más o menos cómo fue mi examen parcial. Entonces, no sé cómo se los vaya a poner porque estuvo largo el mío. Aquí está. Si ven, por ejemplo, el doctor nos puso toda como una historia, por decir así. eran varios problemas. Entonces, ¿cómo lo resolvías? ¿Cada uno lo resolvías? Este no es. Es cada uno lo resolvía de esta manera. O sea, el doctor hacía bases de datos específicas para cada uno, siendo, aquí está, Y, la variable dependiente y podríamos tener X1, X2. En el problema nos decía usa X1 y X2 o usa X1 y X3 y varias cosas más. O sea, nos daban esto. Entonces, dado esto, nos preguntaba, por ejemplo, suponiendo el modelo, aquí está lo que nos está dando. Y, bueno, que los errores son normales distribuidos independientemente con media cero varianza sigma cuadrada y aquí se proporcionan las ecuaciones normales. Ecuaciones normales, no recuerdo qué era. Pero, bueno, aquí están las estimaciones de mínimos cuadrados. Y ya, al menos la forma en que yo lo hice ya no sé si esté del todo correcto. Es, por ejemplo, esto. O sea, ya los obtuve. Las ecuaciones normales es, por ejemplo, supondría que es esto de aquí. O sea, el cómo obtengo cada una de las dos. O sea, los estimadores, cómo los obtengo. Y acá ya, cuánto vale cada estimador, dependiendo de la cantidad de datos. O sea, yo tengo que obtener cuánto vale la sumatoria de x1 al cuadrado, de x2, y todo esto. También, por ejemplo, nos pregunto después, una buena estimación de sigma cuadrada. Esa es la 3. Aquí está. La estimación es esta. Entonces, tengo que sacar la suma de los errores al cuadrado. Y ya, tengo que es esta. Y dado esto, sale de aquí sigma cuadrada. que es demasiado, no sé si esté correcto, la verdad. En el parcial me fue muy bien, así que, pero no sé cuál de todos esté correcto. Antes sí, cuando era presencial, te ponía bien, bien, o sea, te ponía menos 9 puntos, menos 15 puntos, o algo así, dependiendo en los incistos cuánto valía. O sea, no es que te pusiera bien, sino que te quitaba puntos. O sea, le calificaba un poco diferente al doctor. También, por ejemplo, aquí está, construya la tabla de análisis de varianza, la tabla ANOVA. Y pruebe la siguiente hipótesis. Esta, es en el C. Y aquí está, la tabla de ANOVA. Nada más que, por ejemplo, aquí yo sí puse K1 en vez de K-1. Ojo, esta tabla, yo la hice, yo la hice con Excel. Entonces, no más, se la copié. O sea, había una forma de hacerla en Excel, no sabía muy bien cómo era, pero no más la copié y ya. No, sí, sí, ya vi. Bueno, una pequeña corrección. Y la verdad, qué bueno que lo chequeé. Este K, bueno, al menos en el ejemplo que les pongo aquí, K es el número de estimadores. ¿Sí? Entonces, creo que mejor se los cambio para que se cumple con todo. Vean, aquí está K, pero este K, pero este K no es igual al de aquí. Porque aquí debe, creo que sería mejor si no me los pongo K. Ya se acopla. ahora sí, ahora sí, ahora sí, el número de variables. En sí, en este cuadrito, debe ir número de estimadores menos uno. Porque, vean, en este caso, no se ve muy bien, pero yo tenía dos variables. O bueno, dos variables menos uno. Ya le estoy dudando otra vez. Ay, perdón, que lo estoy confundiendo mucho. Dos variables menos uno si da uno. Entonces, creo que sí está correcto como estaba antes. Bueno, olvídenlo. Creo que sí es K menos uno. Se lo voy a checar, pero creo que sí está correcto así. Y K, otra vez, sí es el número de variables. O sea, si es, si es este de aquí. Tengo, estoy en este. Y tengo este, no, 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 tengo este modelo. Nada más es una variable. En el C. Sí, solo es una variable. Sí, bueno, aquí sí tendría más sentido. Porque solo es una variable. Entonces, si una variable le resto uno, me va a dar cero y no se puede tener cero grados de libertad. acá más uno, acá más uno, aquí está. y no se puede tener cero grados de libertad. Y no se puede tener cero grados de libertad. Y no se puede tener cero grados de libertad. Ahora sí estoy ya al 100% seguro. Es de aquí. El número de variables. Y pues aquí es N menos K y luego, pues obviamente menos uno. El chiste es que si yo sumo estas, me debe dar N menos uno siempre. Entonces, N menos K menos uno, si yo le sumo K, las K se quitan y me queda N menos uno. Y pues ya sería esto de acá. Es como les decía, depende la interpretación de cada autor. Para algunos K es el número de parámetros, o sea, o el número de estimadores que tengo. ¿Qué quiero decir? Es todo esto. O sea, el número de términos. Este es un término, estos son dos términos, etc. Y estos serían K más un término. Por decirlo de alguna manera. Siguiendo este de aquí. K menos un término. Y otros dicen que no, que K es el número de variables. Entonces varía dependiendo cada autor. Otros dicen K. Unos dicen K más uno y otros ponen K, dependiendo el significado que le están dando acá. Entonces, yo creo que mejor lo veo en K, como, bueno, en este caso, como el número de variables. N menos K más uno, otra vez número de variables. Y ya. Y así estaría más. Más sencillo. Bueno, continuamos con el examen. Vean, aquí me puso la tabla nueva. La forma de hacerla en Excel, realmente no recuerdo cómo era. Y me acuerdo que la busqué en YouTube, pero sí le batallé para encontrarla bastante. Pero es simplemente... No, es de hecho acá. O sea, entras y ven aquí me la generó. Hice un comando y la creó, pero no recuerdo cuál era el comando. En sí creo que solo copiaba estas dos. y revisar datos. Un esquema. Creo que es análisis de datos. ¿Valde? Creo que es análisis de datos. Hasta la derecha. Ya, ya, ya. Ah, creo que sí. Aquí venía tabla nueva. Análisis de varianza de un factor. Y aceptar. Rango de entrada. ¿Qué era este? ¿Es esto no? Ah, tengo que volver a escribirlo. ¿Ya lo sabías hacer tú o no? No, no, suplí con quién hablo. Estaba viendo videos. Y vi que se pudieron ver una línea con Excel. Sí, creo que era eso. Si lo debo aceptar. Hoja 3. Sí, bueno, miren, aquí está. Así se construyó una tabla ANOVA. Bueno, al menos yo la construí así en el examen y dije, no, me vámonos. Quizá lo que Dios quiera. Y nada más que, no, creo que este sí cambia. Porque los grados de libertad me salen 18. Acá son 60. Y sé que sí son 60. En fin, este que hice es un tipo de análisis de varianza. Pero no... No es la correcta a usar. Mámonos cuadrados. Porque sí sale un poquito diferente. Creo que no es la correcta a usar. Sí, porque de lo que estoy seguro es que son 60 datos. Entonces, no, no pueden ser más. Entonces, déjenme checarse de otra forma. Creo que le pusiste alfa es igual a 0.05. Y creo que el problema dice 0.1, ¿no? Bueno, ese también es otra. Pero el cómo me di cuenta que estaba equivocado es por los grados de libertad. Ve, tengo grados de libertad 118. ¿Por qué está tomando 118? Porque tengo una de 60 y otra de 60. Cuando yo quiero que nada más tome una, por decir así. O sea, está tomando como si hubiera... Como si la muestra fuera de 120. Cuando en realidad es de 60. Pero también es otra cosa que no... Que pase por alto. O sea, que... Es alfa. Es el punto uno. Creo que no viene el alfa tal cual todavía. Aquí viene uno, pero es para un intervalo de confianza. Ah, y ojo, vean. El p-value. El p-value no creo que se los pida todavía. Porque no vieron lo de... Es que esta f de aquí... Esta f de aquí... Es para una prueba de hipótesis para ver si los estimadores son iguales a 0 o no. Pero eso no lo llegaron a ver. Así que no creo que se los pida. Pero igualmente aquí viene el valor crítico o el p-value. Dejen checar... Es... Me acuerdo que era uno de estos. Pero no recuerdo... A ver, voy a checar este. No, tampoco es este. En el video que sí vi sí especificaba... No, creo que hasta me decía uno diferente. Pero no recuerdo cuál de los tres era. Entonces... Fila por muestra. A ver, voy a caber tantito. Y acá... No, no está ahí. No, no... 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 Cada muestra tiene el mismo número de filas. Para varianza de dos muestras. No recuerdo cuál de las dos era. Bueno, de las tres, porque aquí vienen tres, pero me inclino más por la primera. Y que aquí lo haya agrupado, que debe ser por filas, tal vez. No, por filas era así. Entonces, eliminar. Ahí está un poco salida. El del medio dice que no es. Es que dice este filas por muestra y no sé qué se refiere. Es que se acaban de mostrar tener el mismo número de filas. Ah, retención. Bien. 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 Aquí está ya. Bueno, en sí no es tanto hacer el análisis de varianza. Es más que nada, ya vi dónde es. Es el de la relación. Sí, me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Vean, en sí, ¿qué es lo que me está haciendo? Me está dando ya el coeficiente de correlación múltiple, una. El coeficiente de determinación R, o es R ajustada. Eso también pueden verlo. Una es R y otra es R ajustada, todavía no lo ven. Bueno, aquí está, perdón, R ajustada. R cuadrada, R cuadrada ajustada, el error, observaciones. Y aquí está la varianza. De la regresión sale uno, que si lo vemos en el PowerPoint, sería como que tratamientos, por decir así. Recibo 58, aquí está. Y el total. Y aquí está la suma de cuadrados. Y vean, esa sí es 25, 25 millones. De 95. Los valores cambian, pero... Ah, bueno, aquí es una... Debe ser parecido a esto. No recuerdo cuál fue la variable que usé para hacer la tabla. Diferente. Ah, bueno, sí es cierto, perdón. Es lo que decía Alexis, que ignoré. Una disculpa, Alexis. Pero bueno, ya vi dónde es. Se van a regresión. Le dan aceptar. Rango de entrada. Nivel de confianza. Aquí pide 99% para el ejemplo que me pusieron a mí. Aceptar. Y ya, ahora sí. ¿Qué? Y deben ser iguales. Son diferentes, pero... Esto puede ser como precios, pero no sé por qué son diferentes. Ah, bueno, el de regresión es el único que cambió. Los otros sí son diferentes. Los otros sí son casi iguales. Bueno, el de total sí es igual. Los otros dos son diferentes. Así ya no sabría por qué. Pero bueno, esas son dos maneras en que lo pueden realizar. Y vean. Este es beta 0 y este es beta 1. Su madre aquí sí también son muy diferentes. No sé qué haya cambiado en su momento. Pero bueno, esta es otra manera de hacerlo. Nada más se van aquí. Le dan a disposición de datos. Análisis de datos. Le dan en regresión. Aceptar. Y aquí ya ponen, por ejemplo, cuáles son los valores de Y, los valores de las X. Ah, ya vi cuál fue el error, creo. Creo que seleccioné dos columnas. No, no sé por qué sale diferente. Pero bueno, dejando eso de lado. Nada más van a regresión. Aceptar. Nivel de confianza. Aquí, si quieren que la constante sea igual a cero, que en este caso no. Pero lo pueden picar para un futuro. Rótulos es para si tienen los títulos o no. Y ya. Básicamente aquí. También en este mismo pueden hacer un... Muestras T, pruebas Z, un histograma, muchas cosas más que hay. La covarianza. Pero pues básicamente es esto. En sí, es un poco más de lo que planeaba que durara el app. Y vean, esta es la forma rápida. Yo, ¿cómo le hice? Es... Ah, bueno, estos son los datos. Vamos a guardar. Yo lo hice de esta manera. O sea, ya había creado como que mi propio Excel. No está un poco bien. Y es entonces... Aquí está. Había creado como que mi propio Excel con las fórmulas. Y vean. En estos... El segundo no. Pero en estos nada más me tocó. Creo que sí se los había puesto anteriormente. 2021. Segundo, terciano. Y... O sea, copio estos resultados. Nada más los pego aquí. Y ya, vean. Ya me lo genera todo. Me genera... Los coeficientes. Las y barra. Los valores. Nada más que aquí... Estos se pueden volver a... Bueno, este no. Vamos a ir. Nada más los puedo correr por abajo. Y ya. Si es en una tabla es más sencillo. Pero en su momento les decía no se voy a usar tan bien el Excel. Y ya me llena varios valores. O sea, me llenan las somatorias. De cada uno. Este es solo para una variable. Para dos variables. Entonces, intenté hacer... Era este, creo. Pero... No recuerdo si me salió bien en su momento. Y ya. Aquí salen los coeficientes. Y, por ejemplo, sale 62. Aquí... Vamos de nuevo. En datos. Regresión. Aceptar. Bien. Les digo, esto... Si les llega a ser una regresión, lo acaban en corto. El problema es que el doctor califica lo que está escrito en el papel. Entonces, calificará el procedimiento. Que es lo que les da más fondos. Así que... Pueden hacer esto ya para comprobar su respuesta y no tener que hacer cálculos matemáticos. Pero, igual, tienen que checarlo uno por uno. O sea, ir haciéndolo uno por uno. Entonces, aquí alfa es 0.1. Y el cambio de valor. Bien. Aquí está. Menos 62.78. Menos 62.78. 11.000. 11.000. Entonces, son prácticamente los mismos números. Pero, bueno. ¿De momento con esto obtienen alguna duda? Eso es prácticamente todo lo que les va a ir. Son bastantes. Hace mucho que no llevan bastantes. De momento, ¿alguna duda con esto? Eso es prácticamente todo lo que veremos el día de hoy. No creo evitarles más tiempo para que puedan seguir estudiando. Pero, mañana. ¿Dudas? Paulina, Pati, Daniel, Riojas, Alexis. Todo bien. Va, va, va. Muy bien. Pues, bueno. Sería de mi parte todo. El lunes no hay laboratorio porque es después de examen. Y el siguiente viernes, pues, tampoco va a pasar el último día. Quiero estar en mi casa ya. Y, pues, básicamente es eso, chavos. Mucho éxito y disfruten. Bueno, disfruten. Y se acaban exámenes y disfruten. Eso es, bueno, Sanatán. En términos de la opción. Muchas gracias. Muchas gracias.